La cosa es que voy a cocinar, ¿vale? Entonces la vestimenta no la puedo decir porque, pues, hay problemas. Gracias, mi amor, por el corazón, gracias. Hay problemas, ¿ok? Nos van a bajar, no podemos estar diciendo eso aquí en TikTok, ¿ok? Está muy sensible TikTok, chicos. Sí, pues tal cual las cosas. Antes, Jesús, sí, mi amor, pídame ayuda en Instagram, ¿ok? Pídame ayuda en Instagram. Sí, Jesús, ahí está algo. Joder. Lo siento. Ay, lo siento. Ay, me dio alergia con solo que dijo eso. Jesús, sí, Jesúsito, con eso, papi, para que quede más rica la comida. Hoy estaban hablando mal de usted y su negocio. A mí me suda la polla. Me suda la polla. Yo tengo los míos, ya está. Los que andan hablando mal son esos pobretones muertos de hambre que no les ajusta para comprarme el contenido y andan pidiéndomelo gratis. Por eso hablan mal, porque quieren todo conseguido así de gratis. Entonces, lo siento. Hay otros que, pues, ni modo. Hay otros que sí. O sea, saben. Saben y tienen. Así que lo que ande diciendo la gente, más bien más famosa me hace. Por polémica uno sube. Hasta se están tardando. Hasta se están tardando. Más polémica que me hagan, un favor me van a hacer. Todo el que hable mal de mí, un favor me va a hacer porque me va... Me está subiendo. O sea, me está subiendo. Qué rico huele. Así que yo necesito de que un montón de muchachos anden por ahí hablando en todos lados para que vengan todos hacia mí y conozcan a Arani más bien. O sea, porque al ser humano le despierta el instinto, o sea, de conocer a la persona. ¿Sabían eso? Pero a mí me da igual. Me suena el apoyo, o sea, me da igual. Pues sí, o sea, me da igual. Muy usada, muy usada está tu... no sé. Mira, ¿sabes qué? No voy a pelear contigo, hijo. Mira cuántas madres tienes, cuántas hermanas y cuántas primas y voy a decírselo a ellas, ¿vale? Muy usada, dile. Ay, no. Yo no quiero pelear, o sea, yo no vengo en zon de pelear, yo vengo en buen plan, chicos. Pero estos hombrecitos medias niñas vienen a pelear con otra. ¿Yo quién soy, pues? Si ellos se sienten así... Tengo que arreglar la cama. ¿Qué? Y una de ellas confesó que venía con una cuenta falsa a decirle sus verdades. Seguro esa es ella. ¿Cómo? No entendí. No entendí, amor. Explícame un poco mejor. No entendí. Jonah, gracias, cariño. No sé, no entendí, cariñito. No entendí. Tantete que te olvide, baby. Perdóname. Ajá. ¿Cuándo? ¿Cuál es verdad? De las únicas verdades que puedo escuchar es cuando Dios me juzgue. De ahí todas las verdades de los demás. A mí me importa un culete. No me hace ni frío ni calor. Si me pagan por escucharle las verdades que me va a decir, hombre, con gusto la escucho. Pero si viene a hablar, solo que corra. Mi amor, aquí está. Arroba la llana, ¿ok? ¿Qué? Me salieron cuatro chicas en vivo. Ay, déjame a Dios. Mira, ¿sabes qué? Si no me genera dinero en mi cuenta, no me cuentes. O sea, no me interesa. No me interesa. Quiero ver a mis niños, o sea, los que me extrañaron, todo eso. O sea, no me interesa lo que anden hablando. O sea, a mí por un oído me sale y por otro. O sea, por uno me entra y por otro me sale. O sea, me da igual. A mí no me afecta, papi. O sea, a mí no me afecta. Me resbala. No es que yo soy, tengo aceite en el cuerpo. Todo me resbala. No me interesa. O sea, en definitiva. Si me da, si facturo con eso, bienvenido. O sea, pero si no facturo, mi amor, ¿para qué? O sea, no me cuente. O sea, deje. Soy muy importante. Soy muy importante en la vida de las personas, de algunas. O sea, ya sea para hablar mal o para hablar bien, soy famosa con ellas. O sea, no pueden vivir su propia vida porque tienen que andar tocando a Nani. O sea, yo lo sé. Yo sé, pues. Yo sé de qué se trata eso. Coca, mi amor, ¿qué te habías hecho? Hola, mi Yona, tan precioso, Emiliano. Sí, me quería poner unos aros, pero no pude, cariño. Yona, gracias, mi amor. Ay, mi ángel Velazquito, gracias, mi niño tan lindo. Teli, puchaina, sí, mi amor, pura puchaina. No, no tengo. Yo quiero ponerme, pero no. No sé. A menos que me haga una paloma de tatuaje. Ángel, gracias, mi niño. Sí, es que ando en otros asuntos. He andado en otros asuntos súper buenos. Y pues eso. Gracias. Hola, cariño. Esquivel, muchas gracias, cariño. Una paloma, sí, tal cual. No, 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 palomas. Grandes. Chicos, regálenme tapta a mis niños. Vamos. Para que no nos callamos todos. Si no, nos vamos a ir todos por el suelo sin previo aviso. No, mi amor, no tengo tóxico. Por eso hago lo que quiero. Porque se me da la gana. O sea, y el que venga a querer estar conmigo, va, o sea, me va a acepar tal como soy. Enseñando puchaina y punto. ¿Onta el producto? En ese usuario, mi amor. En ese usuario, arroba la llana, papi. ¿Ok? ¿Por qué creen que me maquillé? Por lo mismo, porque estaba grabando. Por eso no había aparecido. Por eso no había aparecido el chico, porque andaba en un asunto. ¿Ok? Me faltan. Aunque me faltan unos reels de Instagram. Yo necesito que le den mucho amor, mucho amor. ¿Ok? Solo me faltan los reels de Instagram. Y ya está. Toma por saco. ¡Oh! Sí, hoy me las peiné un poco, mira. Hoy están un poco peinadas. O sea, ya sabes tú. Pero a veces andan muy locas. Bueno, chicos, entonces todos tap-tap, ¿vale? Por favor. Por favor. Por favor. Chicos, vamos todos tap-tap. Vamos, mi niño. Goza o bolosa. No, goloso no. Solo me como lo que necesito y ya está. Lo que necesite, o sea, ¿vale? Chicos. Vamos, mi niño, que si no nos vamos a caer todos. Si no nos caemos todos, chicos. Si no tienes suficiente tap-tap, este like. Nos vamos de bajada todos. Sin previo aviso. ¿Quién es el mío? Voy a ver... No, mejor no, porque se me va a descargar. Iba a transmitir en la otra cuenta, en la grande. De aquí. Ah, pero se me va a descargar mucho. Mejor más tarde. Más tarde voy a... Voy a... Voy a hacerlo. Motivación. Y esto que no me he lavado el pelo, cariño. Imagínense, recién lavado mi pelo. Se va a terminar de enamorar. Se va a terminar de enamorar, cariño. Esto que lo ando ya sucio. Chicos, todos tap-tap, mis niños. Ayúdenme todos ustedes. 440. De verdad, cheguenme una manito. Uy, Carlos. Uy, me salió dañado un pollito, dice. Deme el huevo, pues. Deme el huevo. El huevo, el huevo, huevo. Vamos, mis niños. Todos que sí se puede. Todos con el tata. It's delgado. Gracias, cariño mío. Chicos, vamos con los corazoncitos. Sí, mi amor. Pero tienes que ir ahí. Chicos... Chicos, vamos con los corazoncitos.